Yo creo que es un dirigente muy optimista que debería continuar en el cargo, la verdad es que todas y todos le estamos muy agradecidos, le hemos ganado 10 gobernaturas, no nos ha ganado ninguna, entonces es nuestro cliente distinguido. Entonces, por nosotros que se quede en el cargo, lo hemos dicho públicamente, hay que respetar a los otros partidos y los dirigentes que ellos quieran tener.